Hoy vamos a asar estos puerros y los vamos a servir con una salsa muy parecida a una romesco. Asamos un pimiento rojo directamente encima del rescoldo. Mientras, aliñamos un puerro con sal-aceite. Quitamos la parte verde y barbas. Envolvemos en papel vegetal y papel de plata. Y lo metemos a asar también encima de las brasas. Y en una rejilla ponemos el tomate también a asar para poder pelarlo mejor y que tenga ya una cocción. Asamos también unos ágitos que se vayan asando un poquito para hacer la salsa. En un mortero ponemos un poquito de pimiento picante, un poquito de sal, dos ajitos asados y almendra tostada de Mallorca. Quitamos bien la piel. Mirad con qué facilidad se está pelando. Abrimos y quitamos semillas. Hacemos unos cortes para facilitar el majado. Y vamos picando poco a poco. Probamos. Añadimos un poquito de sal, aceite y un toque de vinagre, un vinagre de sidra. Probamos. Los poros han cocido todo este tiempo. Abrimos. Quitamos la capa exterior. Quitamos el nervio. Y lo tenemos listo. Pues tenemos esta receta de puerros asados, muy confitados, con esta salsa que es muy parecida a un arromesco, pero un poco a nuestra manera. ¡Hasta otra! ¡Buah!